Una producción más de Somos La Banda No, no es cierto Todos somos jóvenes porque Dios nos ha restaurado Voy a tratar, pueden tomar sus hogares por favor Mi nombre es Paola Robles Y estoy agradecidísima con Dios De tener la oportunidad de estar aquí Frente a ustedes Cada vez que me hablan para compartir algo con ustedes Pesa algo muy muy grande sobre mí Cuando Jaciel me llamó No sabía qué hacer Pero cuando Dios habla, hermanos Bueno, no puedo decir que no Porque Él conoce mi corazón Y si Él me ha traído aquí Pues es para su honra y para su gloria Amén, este Vamos a tratar de ser breves Pues vamos a ir con las diapositivas seguidas ¿Sí? Nada más al final vamos a ver un videíto cortito Vamos a hablar de un tema que a todos los jóvenes y adolescentes nos gusta mucho Es más, a todo el cristiano Le gusta hablar sobre el amor ¿Me pones tu diapositiva? Vamos a hablar del amor Diciendo a Jaciel ahí se me va a asustar Porque me va a decir Ya no te dije eso Ni modo ¿Qué está haciendo esta mujer? Le dije una cosa y me va a hablar de otra Pero bueno, uno ve de ese señor Vamos a hablar del amor ¿Cuántos aquí aman? Amén ¿Y cuántos pueden describir el amor con palabras? Ah, ¿verdad? Porque describir el amor con palabras es bastante complicado Pero la Biblia nos lo dice en tres palabras Más que yo las voy a invertir La Biblia dice Dios es amor Y entonces como buena estudiante de ingeniería que fui alguna vez El orden de los factores, ¿cómo es hacer? Mandar el producto Entonces amor es Dios El primer amor que tú y yo recibimos No es ni siquiera el de tus padres ¿A ver? Porque tú ya estabas siendo creado Con un propósito Antes de que tus padres lo supieran Aunque tus padres creían que fueras en tu amor ¿Verdad, hermano? No, Dios ya sabía que estabas ahí Él ya te amaba Antes de que tus padres supieran que tú existías Y Él ya tenía un propósito Y un nombre especial para ti Entonces nosotros debemos corresponder a ese amor Hay un canto que yo escuchaba de niña Hace cinco años Sí, hija Y dice Por eso le amo Porque Él me amó primero Él nos amó antes de que tuviéramos conciencia Estuviéramos ni siquiera bien formados Los que se formaron bien Entonces Dios nos amó primero Y nosotros que ya le conocemos Le amamos Entonces yo hace unos Dos, tres años atrás Señora Y yo decía Señor Yo quiero amarte de tal manera En que mi trabajo Todo lo que yo haga Sea para cumplir El mayor anhelo De tu corazón ¿Quiénes han orado así? De decir Yo quiero un ministerio Y el ministerio que Dios me dé Usarlo para cumplir Los anhelos del corazón De Dios Pero no cualquier anhelo Yo me fui grande Le dije El mayor de tus anhelos Y entonces dije ¿Cuál es el mayor anhelo Del corazón de Dios? Y entonces Me encontré con esta cita bíblica Romanos 14, 11 ¿Me ayudan a leer lo que dice? Dios lo está declarando Eso es lo que Dios amela Que toda rodilla se doble Que toda lengua le confiese Y qué bonito Cuando uno lee los salmos En los salmos se repite mucho eso Que todos los pueblos le alabarán Que todas las naciones lo exaltarán Y entonces A mí me cayó un día el 20 Como se dice Falta algo para que eso se cumpla Y eso es Que todas las naciones Y que todos los pueblos Le conozcan ¿Cómo va a ser esto posible Si esas naciones Y esos pueblos No le conocen? Entonces dije Señor Ahora Tú tienes que darnos la estrategia Y las citas bíblicas Que yo puse Hay muchísimas Y yo puedo hablar de esto Horas y horas Ayer le decía a un amigo Voy a hablar de este tema Y me decía Ay tú siempre Bueno es que siempre se debe hablar Entonces las citas bíblicas siguientes Nos dicen Que los discípulos ¿Cómo? A ver Me ponen las siguientes citas Los discípulos salían a predicar Salían No entraban Porque la iglesia está muy acostumbrada a entrar Vamos a entrar Y que vengan Y el necesitado que venga Y no Se trata de que nosotros como discípulos Hay que salir ¿A qué? A predicar ¿Por dónde? Por todas partes Pero no vamos solos Vamos con la ayuda de Dios ¿Y qué nos debe de motivar? Bueno Si tú ya viste Y si tú ya escuchaste Las proezas Y las maravillas Que Dios ha hecho Tú eres parte de esas maravillas No te puedes callar Amén No debemos callarnos Yo no conozco un cristiano De verdad cristiano Que se avergüence De saludar con la paz Que está en la calle De decirle Dios Te bendice A un compañero de trabajo Que sabemos Que él lo crea en Dios Eso es complicado Pero Uno Como cristiano No puede avergonzarse de Dios Entonces Alguien dijo una vez Si tú no vas Debes enviar Un sustituto Porque en mi oración Yo le decía Señor Llama a más A ir y predicar Levanta a más A ir y predicar Tu nombre Y entonces Él me contestaba Yo ya los llamé a todos La gran comisión Es para todos El problema es que Pocos escuchan el llamado Es para todos Dices No mi ministerio Es la alabanza Bueno a través de la alabanza Debes proclamar Es que ministerio Es la alabanza A través de la alabanza Debes proclamar Mi ministerio Es proyección Estar ahí En multimedia Bueno a través de eso Tú debes proclamar Que es El problema Debes proclamar Debes proclamar Debes proclamar